promesas económicas son o no reales la bandera de las campañas políticas en materia financiera protagonizadas por los candidatos a cargo de elección popular son analizadas desde todos los ángulos pero el principal se hace desde la empresa privada son o no creíbles todos los candidatos siempre plantean que van a sacar adelante el país que van a mejorar la educación la salud etcétera lo que hay que ver es si realmente se puede concretar y si se puede lograr hacer eso depende de la voluntad y de que realmente a la hora en la hora el candidato ganador se siente con la empresa privada y con la sociedad civil y ponga honduras sobre la mesa y saquemos adelante este país entre ellas figuran reducir la carga impositiva ingreso básico universal y reducir el costo de la energía eléctrica honduras no puede pensar en más impuestos más bien tenemos que ver como el aparato productivo de honduras como el aparato público la administración pública podemos eficientarla y ser mejor cada día aún más el nuevo bono que llamamos ingreso básico universal un bono de 18.000 lempiras anuales para todos los derechos sin excepción que se pagará a razón de 1.500 lempiras mensuales es un bono por persona no por casa nosotros estamos convencidas que la reestructuración que la refundación de nuestro país tiene que ser una reestructuración tanto en lo humano como también una reestructuración institucional son o no confiables y certeras estas promesas en materia económica esto opina el pueblo bueno la verdad con tantas mentiras que nos han dado no yo no creo nada no sé si va a ser cierto no sé los liberales prometen 1500 con el sueldo que le dan a uno daría un poco bajo los nacionalistas también no sé no no creo en eso bueno nosotros ya sabemos como ciudadanos ya con experiencias y no conscientes conscientes y no sólo nos toca ir a hacer el sufragio y eso no se va a dar nosotros tenemos que trabajar y tiene esperanza de que se cumplan estado estas promesas es que no es cierto que hay a quien le eche en el bolsillo dinero y hay que trabajarlo y ganárselo y de repente ni echarlo al bolsillo y no ir a hacer sus gastos y ya pero para economistas no todo lo que brilla es oro hay situaciones irreales y no todo lo que se dice se puede hacer lastimosamente en campaña podríamos tener la lista de santa claus no obstante sobre todo en el deterioro del gobierno muy difícilmente se pueden revertir ciertos indicadores se pueden fortalecer las instituciones o las empresas privadas en dos años realmente honduras necesitaría aproximadamente unos cinco a siete años para poder recuperar sobre todo el gobierno la red la estructura gubernamental para que éste genere institucionalidad y por ende mejore las otras situaciones por eso creemos que deberían de ser más aterrizadas las propuestas para que no solo generen expectativas o sueños de los votantes mientras los diferentes candidatos a cargo de elección popular reparten como confite las promesas a desarrollar una vez lleguen al poder después del proceso electoral la población no está muy confiada pero guardan un tipo de esperanzas mientras tanto aseguran van a cumplir con su deber de ejercer el sufragio con las imágenes de alan velásquez y la edición de aldo acosta para hch noticias fan y zúniga